Hola a todos y bienvenidos a Child of Light Editorial, donde damos las palabras finales del respectivo juego que acabamos de terminar. Ok, ¿qué se puede hacer de Child of Light? Me sorprendió, un juego extremadamente bueno a mi gusto, me encantó la gráfica, el estilo que tenía, esa oscuridad que envolvía el juego porque se dieron cuenta a pesar de que manejábamos a una niña que volaba, no, no era un cuento de, o sea, gente muriendo por todos lados, la niña, partimos jugando con la niña muerta, o sea, ya eso es algo, y recorriendo la historia, las rimas, espectacular, en serio, no nada que decir de eso, me encantó. En cuanto a la historia, también es buena, una historia bastante típica, si es que se puede decir, que rescatar el pueblo de la reina malvada, lo importante es cómo se desarrolla, eso fue bastante interesante, y que nos llegó a recorrer bastantes lugares llenos de luz y oscuridad al mismo tiempo, de alegría y tristeza, gente viva, gente muerta, si suena redundante, pero es así, y eso le da un toque especial que no tiene en todos los juegos. La música, bueno, no sé, nada, me vieron varias veces que dije, oh Dios mío, esta música es absolutamente legendaria cuando luchábamos contra los jefes, o la misma música del menú principal, nada que decir de eso, es absolutamente espectacular. Ahora, algunos detalles, sí, que podemos decir del juego, es que el sistema de pociones, o sea, cada cofre que uno abría, sabía que encontraba o una adamantita, o un rubí, estas cosas para aumentar los poderes un poquito, o alguna poción, nada más, sabíamos que no íbamos a encontrar una espada gigante, una armadura extremadamente potente, el juego que consiguió en ese sentido, simplemente se basaba en pociones, y uno que otro ítem que ayuda a subir algún, alguna habilidad especial, pero, bueno, es por decir algo, porque en serio no, sería eso, ah, y otra cosa, vendría siendo el jefe final, a mí me costó demasiado, o encontré mucho más difícil de matar al penúltimo jefe, por decirlo de alguna forma, que vendría siendo la hermanastra de Aurora, y realmente costó, de hecho me mató una vez, y después tuve duras penas tratando de destruirla hasta que le gané, entonces de eso, llegar a Umbra, la jefa final, pensé que iba a ser mucho más complicado, pero no, incluso destruí, muy, muy, muy fácil Umbra comparado a otros jefes anteriores, por eso yo pensé que a lo mejor iba a venir algo más, después, como que, no sé, esta es mi primera forma, ahora me transformaré, ven a buscármela encima del castillo, algo así, pero, bueno, no pasó, no sé qué va a agregar, simplemente las palabras finales para concluir todo, es que, muy, muy, muy buen juego, me encantó, si te gustan los RPG, esto es RPG, ¿cierto? Si esto es RPG, muy bueno, juégalo, totalmente recomendado. Y, bueno, sin más que decir, me despido, muchas gracias por ver otro juego completo aquí en John Ciber Juega, recuerda suscribirte, comparte, ponle me gusta al video, ponle me gusta a la página de Facebook, y visítanos en www.johnciber.com. Que estén bien, nos vemos, chao, chao.